¡Qué categoría de arroz! ¡Madre mía! ¡Qué recetón tenemos preparado para esta tarde en Cómetelo! Vamos a hacer un arroz de pescado y marisco que va a quitar el sentido. Y diré, claro, pescado le va a meter rape, le va a meter cigala, langostino, bogavante... No, no, no. Mira, lleva choco de marisco. Vamos a ponerle un poquito de choco y en este caso marisco, marisco, langostino. Pero 300 gramos, con cáscara y todo. ¿Por qué? Porque vamos a dar dos trucos maravillosos para que un buen arroz sepa muchísimo a marisco. Ya lo veréis. Por un lado vamos a hacer una especie de salsa de tomate muy rica que en alguna ocasión hemos hecho, la salmorreta. Y por otro lado, bueno, no lo cuento, lo vemos esta tarde. A las 8 menos 10 en Canal Sur, arroz de pescado y marisco económico. Ahí lo dejo.